Te queda bien No tenías que hacerme un vestido Sé que puedes cambiar la forma de tu vestido Pero como tienes caliente y cómoda Me encanta, gracias Nos vemos mañana Que un buen día Lo siento, mi tecla llevó a puesto Lo siento, lo siento, lo siento Está bien, no pasa nada